¿Por qué no voy a luchar si no tengo na' que perder? Si no me lo das tú otro lo hará y volveré como siempre a sentirme bien Porque sin amor yo no vivo, soy como el nido Los desaparecidos, los recuerdos olvidados, el mal sabor más escuchado Los asesinatos sin testigos, no mendigos, solo pido porque tengo mucho que ofrecer Ahí está el placer de saber ese ruido Aunque me equivoque todo vale, en mi mente envilo Desde el principio con la verdad acuesta, me acuesto con lo mismo que me levanté Soy lo mismo que ayer, soy lo que me enseñaron Los viejos y viejas que escuché, déjamelo hacer Yo creo que está bien, nunca es tarde pa' rectificar Tú y yo lo podemos hacer No represento ni un nombre ni un barrio Es mi palabra la que sube al escenario Pa' combatir fuerte, pa' sentir el hambre Abro chazo, pinté este cuadro y te lo dediqué Viendo esta carta pero estoy en el andén De aquí no me muevo, no pienso perder el tren Tengo las palabras mágicas Papi, escúchame Déjame entrar Déjame entrar Déjame entrar Déjame entrar Déjame entrar Y deja de pensar que deja de pensar es bueno Raíz cuadrada y la mitad es elevada y dividida Por la razón de los cosenos Mi materia gris frente a ti se convierte en potente veneno Este calor profundo derrite el solar Dame una señal ya y pon freno A todas las injusticias en el mundo de Alicia Por no tener claro por qué vamos en este carro sin freno Viví es un sueño, ya llevamos un buen tramo Yo no me lavo las manos como un macasano Eso se va a caer, tardo o temprano La mala muerde la manzana ¿Quieres que me quede o quieres que me vaya? Apetitosa y sana Eso papi, pa' mí es el terreno de juego Nada, mamá, yo le meto fuego, te doy la trama Soy la partitura que preñó el pentagrama Por la noche, por la tarde, por la mañana Señores disfruten del show, oro y grana Es un color especial Es como brillan las estrellas Que yo yo estoy en la diana Pierdo esta carta pero estoy en el andén De aquí no me muevo, no pienso perder el tren Tengo las palabras mágicas Papi, escúchame Déjame entrar Déjame entrar Déjame entrar Déjame entrar Déjame entrar Déjame entrar ¡Gracias! ¡Gracias!